Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el aspecto de actividades que realizamos en el cuerpo que le hemos llamado, de esta manera, el tema de la física. Tal vez para muchos de ustedes no desean un asunto de manera larga, como el día de hoy tratamos de describir aquellos sistemas, cuáles son los normales, siempre es en la computación de cámaras. Es decir, el hecho de que ustedes, de este plano, es una presión social, algún nuestro sistema, el plano, va a ser capaz de explorarlo. Estamos hablando de una identidad muy pequeña, estamos hablando de una identidad que está hablando de la parte de la otra ambiente. Y, bueno, también lo que es física, ni siquiera existe una definición formada. Gracias. Cada quien le da la definición que quiere, la identidad que se dedica a la física, física, que se dedica a la humanidad. Haced la humanidad. De la humanidad. En concreto, ahí nos decía que los biotísicos, los que nos dedicamos a la biotísica, somos físicos, que les hablamos de cirugía, los físicos, y les hablamos de física, los biotísicos. ¿No? 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 Ok. Me voy a hacer muchas gracias por pagar una materia de biotísica, formada por los principiantes actores, Tema de los Mentes, ella básicamente se dedica a la cirugía de sistemas colgados, en simulaciones, ella seguramente ya les va a hablar con las características de sus actividades, que es Alejandro Kuga, que también está hablando de diseñar simulaciones, y el profesor, 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 el profesor. Yo estoy, yo creo que es básicamente la parte experimental de lo que es la materia de la onda y la física. Entonces, estos son nuestros temas, los sistemas biotísicos, tropical de cáncer de membranas, en las líneas de castellanos ycticamente mentales y sistemas agrandados. Yo creo que por el evento de la noche cuando meparé con él смотрите, la semana las vínosico de aprobación social. Este es mi desarrollo de consultas, creo que a todos ustedes están dispensando, por lo mármol que estamos dando mucha pasacha aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a hablar, como les digo, de materia planta y biofísica, sistemas geológicos y un poquito de otras cosas. Vamos a ir un poco rápido para tratar de hablar lo más posible. ¿Qué es lo que nosotros nos pedimos con materia planta? Bueno, a final de cuentas, si nosotros quisieran hacer el placer, si le invitaron, sería algo completamente, un gel, un espaliente de muchos ingredientes. Entonces, todos estos objetos que están aquí, a final de cuentas, son, o alguna mayoría de ellos, son objetos que son adultos insaborables. Es decir, es como si fuera una pared, una pared que está a la derecha de las vidas. Hay bloques fundamentales. Estos bloques fundamentales están en el dominio de lo que se llama nuestro hoy, es decir, para esta región. Entonces, estos objetos se han usado en samba para formar filímeros, ya sea para formar líquido, para formar proteínas, para formar actinas, labios, etc. Entonces, todos los objetos que se han usado en samba, se han usado en samba para formar bandas molestas de mayor tamaño. Estos no son momentos ya que pueden ejercer ciertas funciones específicas, como esto que está aquí. Los que están en la introducción de la televisión, ¿saben qué es esto? Es una ribosoma, ¿cierto? Sí. Esta es esta cosa que necesita leer lo que es el NREA mensajero, que es al visitante, luego como está produciendo una cadena de polipartidos, que después se va a tener que hacer un proceso para que se organizarlas como conseguimos. Después hay una obra de aquí, que, bueno, a lo que me refiero es en escala espacial, y pasamos a objetos, por ejemplo, las cenas, ¿sí? Y de esas pasamos a regidos. Entonces, estos objetos ya son actualmente completos. Si nosotros estamos acá, y hay mucha información acerca de cómo se comportan los organismos cargados, afectados con la realidad, por ejemplo, hasta tratar de entender eso, tratar de entender todo que estos objetos son un poco más criticados. Entonces, a diferencia de lo que hacemos biólogos, que nosotros como físicos hacemos una aproximación más diferente, tratamos de entender los sistemas de forma mental, es decir, yo, si puedo ponerme en cuenta con eso, porque para conocer algunas características, a mí lo que me interesaría es aislar con esos componentes y estudiar sus propiedades físicas, ya sea variando algo tan simple como la temperatura. ¿Qué pasa si la pared celular, que está hecha básicamente de una pica para los colímpicos, le genera una temperatura? ¿Y el nudo, si lo aumento? ¿Qué pasa si el elemento de la gente, qué pasa si el elemento de la sangre? Pues sí, es así. Entonces, con todo eso, una de esas cuantitativas nos permite a nosotros entender cuáles son esas porquedades físicas, que después podemos utilizar, para decir, bueno, vamos a hacer un poco más criticado el sistema. En vez de que sea nada más una metrana, ahora nosotros vamos a ponerme también proteínas, vamos a minetizar también el citoesquéleto, lo vamos a amarrar artificialmente. Por eso nosotros nos referimos con que hay sistemas que les llamamos sistemas biominéticos. De hecho, cuando me presentaron en el departamento del doctorado que estuve, se llamaba el departamento de teoría. del Instituto de Tecnoloides e Interfaces. No tiene mucho éxito eso económicamente porque todas las cosas que tengan que estar, el equipo, bio, le dan dinero, se apoyan. Entonces, ahí se llevó precisamente al departamento de sistemas biominéticos y que viene. Ok, eso son básicamente, en el ordenador, porque es el sistema biominético. ¿Qué es lo que nos interesa como físicos? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer tal cosa? Ustedes saben de mecánica fundamental, que si tienen tiempo, tienen espacio, ya pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Una fuerza más y más. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando de estos sistemas, estamos hablando de 10 al menos 9, 10 al menos 6 metros. Conforme vamos avanzando, por ejemplo, es eso. Y estos son micrómetros, básicamente, hasta casi milímetros, ¿no? Generalmente, hasta llegamos por acá. Eso es en la escala temporal. Estos objetos, entonces, los podemos agrupar en lo que serían moléculas simples, por ejemplo, proteínas, ADN, RNA, etcétera, que forman, para los problemas de hipofísico, al final de cuentas, son biopolímeros, son objetos, como les dije, como si fuera una pared, son monómeros que se van amalando a uno, porque al final de cuentas tenemos una cadencia. Eso sería, básicamente, un polímero y, en muchos casos, sería el polímero. Entonces, estos, también pueden formarse microtubos, la sartina, biomembranas, biomimbrales, etcétera, entonces, estos se organizan para formar objetos más interesantes, como son los conductores moleculares. ¿Se acuerdan de estos conductores moleculares? Estos son estos impactos que se terminan sobre los que serían los conductores para el 100.000 carbos para transportar el 100.000, etcétera. Bien. Aquí está, básicamente, un ejemplo de ello. Tenemos una estrategia, aquí tenemos una estructura de aminoácidos. Esto se... Se enrollan, sino que sí, para formar lo que sería la proteína. O, en el caso de los pilares, que tenemos nosotros, esas unidades fundamentales que serían las músicas de molina, que se van a ir acentándonos, como se forman estos objetos que parecerían tubos. Entonces, en el caso de lo que serían las minerales, vemos que esto es algo muy complicado, las minerales, las paredes esténas de la célula, pero nosotros podemos elaborar esos elementos individuales y el consumirlo. ¿Sí? Aquí ya está el efecto, combinado con este gorro, diferentes tipos de líquidos, etcétera. Bueno, podemos empezar con el mismo sitio, tratando de tratar, y luego vamos a ir complicando las cosas. Muy bien. Como les dije, estamos hablando, al menos, los que se dieron parte de mimetizar, no podemos mimetizar una célula, pero se pueden mimetizar diferentes aspectos de la célula. Es lo que nosotros vamos a hacer en el que se llaman este tipo de materia blanda y biológica. Muy bien. Como ya lo dije, esto es como para cantar todavía. Básicamente, nosotros, en el área experimental, teníamos colaboraciones con el Instituto Masclav en Alemania, el Instituto Masclav en Alemania, el Instituto Masclav en Masclav, el Instituto Masclav en Alemania, 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 para que les guste los temas de pesas. Ahora, si lo vemos más de cerca, vemos cómo están formados lo que se llama un ADN, por ejemplo, nos sigamos en las escalas de las moléculas que están formadas por estos elementos fundamentales, que estábamos hablando de axons, o sea, pensando para formar un ADN en nanómetros, un ADN que es dentro de una capsida de un virus, estaríamos hablando de una escala de 10 nanómetros, todavía está muy pequeña esa, de ahí nos vamos a los virus que atacan a las bacterias, que sería el punto anticlónico, y entramos a esta región, a esta región que es básicamente, se puede ver con una microscopía óptica. Hasta aquí, los elementos que nosotros tenemos para experimentar, o sea, que vamos a tener para experimentar, llegan hasta aquí. Para estas otras cosas, se necesitan técnicas como microscopes electrónicos, etcétera, etcétera, o otro tipo de diseños experimentales para adaptar a estas escalas. Nosotros vamos a tener, vamos a partir de lo que sea en kilómetros, hasta unos cientos de kilómetros. Esta es la región en donde nosotros vamos a trabajar. Ok. Esto es todo lo que respecta a los pacientes espaciales, básicamente estamos, esto que estamos teniendo aquí, es una bacteria de un poli, que tiene un micrófono, simplemente para que puedan ver los tamaños de células producidas, una célula de la planta, una levadura, un ciclo de un tipo de gasto, una célula de fuerza, etcétera. Estos son los objetos, estas son las dimensiones que a nosotros nos interesa trabajar. ¿Sí? La física que vamos a explicar, está en estas escalas. Las escalas temporales, pues esas van a variar, dependiendo del tipo de efecto que nosotros queramos estudiar. Vamos a arrancar desde el microsegundos, que están por acá, microsegundos, que van a llegar a la necesidad de los números, que van a llegar a la feminanza casónica, hasta, en minutos, o a la necesidad de los fenómenos que se van a aplicar. Esto me lo voy a pasar rápido, básicamente, el tiempo, los sistemas biológicos, van desde, por ejemplo, si lo buscamos, el huevo de la moscasa, que es moscaduta, tablerías, la dimisión de este celular, pues a unos cuantas horas, el movimiento de bacterias, hasta donde va a empezar la dimisión de salud de las bacterias, llega a casi un minuto, y el movimiento celular, ya estamos hablando de seguidos, de algunos movimientos copiados, como esta bacteria ecónica. Hay otras escalas temporales, por ejemplo, que sería la producción de lo que sería una proteína, que se va a unos cuantos microsegundos, y otros, que sería, básicamente, la lectura del aire mensajero. escala de tiempo, todavía aún pequeños, en este caso, vamos a hablar de unos cuantos microsegundos, que es el aporte de millones, a través de la poder celular, y, otros, que se llaman de, de la dinámica, la cinética, simática. Hoy, nos vamos a ver, más adelante, a lo que nos referimos con estos tiempos, simplemente, les traigo, las escalas temporales, a las cuales, nosotros podemos, este, visualizar lo que es. Entonces, las cosas, ya tenemos la resolución, para describir, cuando está sucediendo, eh, digamos, que este sulfato, se alinean encima, y se separan, y entonces, no vamos a poder, alcanzar a ver, como está siempre visto. y, sí, para eso existen diferentes, elementos experimentales, y este, es uno de los que nosotros, nos vamos a enseñar, básicamente, es la micoscopía, y micoscopía, este, óptica, ¿sí? Vamos a ver fluorescencia, vamos a ver contrastes de fases, y para ver, eh, y les voy a presentar, un ejemplo de ello, a través de, muchos de ustedes, ya lo, ya lo conocen, ay, me gusta. Es, ah, eh, estos son los rocos, esta es una bacteria, y este es, precisamente, el primer, el primer frente, eh, hidromológico, que nosotros tenemos. Esta cosa, que yo no sé por qué se paró, ah, va, 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 si se fijan, hay una cosa muy interesante aquí, eh, no sé si se da cuenta que esto, esta, esta, esta pequeña sección, eh, la está mirando constantemente, esta célula, y es, y es básicamente su músculo, músculo, músculo para la fuerza, en nuestro laboratorio vamos a estar muy interesados, en este tipo de músculo, que es básicamente una, eh, eh, un filamento que se mantiene, porque te voy a hablar un poquito más, más, eh, de la derecha, aquí se va bien, estas son diferentes células, ok, eh, funcionan, bueno, eh, eh, esto, esto que está aquí, comienza a, comienza a moverse a la derecha, y esto, eh, constantemente se está produciendo, de igual manera por esta otra, y esta que está aquí. Entonces, esta, esta tina, y esa, eh, que, que se los puedo mostrar, en más detalle, aquí, este objeto, que sí, que, que les digo, que constantemente, las células, las clases, eh, si nosotros, tomamos una, una imagen, con microscopía, tendría, básicamente, todo, en una, está más simplificada, yo, lo vemos aquí, si, 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 estos objetos, son las letras de la tina, o, si lo vemos en la parte de la frontera, básicamente, es, estos objetos, se deben hacer una reacción, si, como esto está, eh, muy, muy cerca, a lo que sería la estructura, de la, de la, de la membrana, que es otro de los objetos, que a nosotros nos interesa, ambos objetos, son los que nosotros vamos a querer, trabajar en su laboratorio, otros vamos a querer, tratar de entender, cómo es que funciona esto, pero desde un punto, vamos a agarrar la membrana vamos a agarrar estas proteínas y las vamos a combinar nada más y vamos a tratar de entender cómo esto es común cómo es que se logra cómo es que se arrastra cómo lo podemos entender cómo se puede hacer más eficiente estos objetos como les digo se pueden purificar y después obtener como monómenos y después ponerlo en lo que sería un sistema artificial y ver cómo se va formando en un ambiente artificial estos objetos tardarían unos unos rectas unos rectas segundos en autoensamblarse y formar los filamentos a diferencia de lo que sucede en el sistema real básicamente es en 5 minutos no, perdón 15 minutos nosotros también estamos viendo cómo la célula empieza a extenderse estos objetos que están aquí básicamente son los que nosotros podemos tener en un laboratorio y meternos dentro de una pared en el sistema artificial y ver cómo estos van y pues, como están a funcionar y si lo vemos sería algo así ¿sí? tanto lo que se llaman los filamentos de bactina como lo que se llaman en la cámara celular Estos son los únicos dos objetos que nosotros vamos a tratar de estudiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto sería básicamente lo que sería un elemento real. Esto es una célula. Si se fijan, en este caso, otra vez, estamos hablando de objetos que tienen muchas componentes. Nosotros no nos interesa tanto, nos va a interesar solamente ver cómo existen filamentos aquí, que en este caso no hay taquinas y no van a ser los microtúbulos, ayudan a que esta célula se replique. Ahí está la división de plenosomas. Cerca de estos plenosomas está todo un entramado de esos filamentos que nosotros vimos anteriormente, pero ahora son lo que serían microtúbulos. Esos dos tipos de sistemas son los que nosotros vamos a trabajar. Eso es lo que ustedes tienen en la animación, con unas imágenes, en la cuenta, unos dibujos que identifican cómo estos microtúbulos están muy involucrados en lo que sería la división. Quiero que se queden procesadas básicamente con esas imágenes porque la forma en que nosotros ahora lo vamos a hacer es, bueno, existen varias formas. Estos objetos que están aquí, estos objetos, es un inventismo de la pared celular. Agarramos simplemente los elementos fundamentales que se llaman los líquidos, de una forma muy fácil se puede los desandrar, se los desandran de forma de espérense, de una forma de espérense, de una forma de espérense, de una forma de espérense. Lo que se hizo aquí es, se está tratando de entender cómo se fusionan. Si al final el proceso que nosotros vimos anteriormente es la separación, y aquí va a ser la fusión. Pero es algo que también nosotros podemos ir hacia adelante y hacia atrás, juntándolos y separándolos. Aquí se usó un elemento químico para provocar esa unión. Otra forma de hacerlo no es con procesos químicos, sino con un principio de campo eléctrico. Con un campo eléctrico, es decir, agroquicado, se puede precisamente mimetizar cómo es la unión de los objetos. Esto también se entiende y se puede realizar fácilmente de una moratoria. Pero ahora la idea es meter precisamente esos microtúrubos y esa actina que están presentes realmente en la célula. Esto se ha hecho normalmente. Ahora lo vamos a hacer un poco más complicado. Y a lo menos, ahí en este lugar, hubo un chino que hizo un experimento muy interesante. Si se fijan, aquí son dos objetos que hay en el laboratorio. ¿Qué pasa si yo pongo un experimento químico, también con este objeto, que se puede capturar fácilmente, y al cabo otro compuesto químico, de tal forma que si se juntan reacciones, digamos, es una reacción bastante exotérmica, que libera mucha energía, es decir, un pequeño rector, una pequeña boca. Esa era la idea, así simplemente, de acuerdo a que se discutió mucho eso. Entonces, para ello, era necesario tener un químico, que fue este Yang, así se llama. Y se logró hacer con esta reacción. Aquí tenemos los dos herederos. Eso que ustedes ven de libro aquí, entonces se fueron, se lo pensaron a ver. Aquí se piden dos círculos, básicamente. Esta que está aquí se pone el clonuro de un cambio, esta es un tubo de sodio, algo así, un tubo de sodio. Lo que ustedes ven en rojo es simplemente la iluminación artificial, es una molécula que se pone a lo que sería el lípido. Por ejemplo, esa molécula tiene la peculiaridad que se solicita en una determinada longitud de onda, se excita y está a emitir en otra longitud de onda. En este caso, lo que está moviendo es en rojo y está ante la coloración de esa iluminación artificial. Aquí lo que se hace es, se tienen esas dos células, ya vimos en el ejemplo anterior, por lo tanto, sí, ya estuvimos en el ejemplo anterior que podemos fusionar más fácilmente. Aquí lo que se hizo es, como les digo, es meter compuestos químicos, cada uno que son lineantes por sí solos, pero que si se juntan, van a colocar una reacción y en este caso van a florecer. ¿Qué es lo que se vea aquí? Entonces, así como esta idea de poner estos elementos químicos es la misma idea que nos queremos hacer aquí, nosotros queremos poner en uno, actina tal vez, o la actina una vez que se encapsula, se va a hacer la parte externa de la, se adhiere, la parte interna, perdón, o sea, lo que se llama vesícula, ¿qué tanto va a afectar que la, que exista una función, o que exista una separación cuando nosotros queremos forzar la función de estos dos objetos? ¿Qué tanto afecta eso, o qué tanto afectaría lo que se vea la presencia del mismo túbulo? Eso sería por un lado lo que nosotros vamos a ser capaces de hacer en estos laboratorios. Por otro lado, otro de los dispositivos que nosotros queremos, o vamos a aprender, es algo que se llama teampas ópticas. Esas teampas ópticas, bueno, ahorita las voy a explicar, les voy a enseñar un experimento con esas teampas ópticas. Aquí, si bien esto es básicamente una microplipeta, se amara una canica, a esa canica, a la que está funcionalizada, a los pequeños con los estudiantes de logía, se puede amarrar un ADN, en vez de poner un TKD, se puede amarrar el ADN, ese ADN que previamente se le amarró a otra tepánica de vista, que es por ese, porque la podemos ver aquí. Y esta, a su vez está amarrada, el ADN, todo lo que está amarrado desde aquí hasta acá, la única forma que podemos saber que existe un ADN, pero desde este punto. Esta otra tepánica está fija, por lo que sería una canva óptica, no la vamos a ver, simplemente se va a dar el experimento de las células ópticas. Lo que se hace aquí es girar lo que sería esta metipeta, entonces estamos torciendo el ADN. Y una vez que está, está torcido, lo que se hace es apretar un flujo de la mitad, para que se toque esa torsión, y lo que vamos a ver es que esta cosa también se ha girado. ¿Vamos a hacer? Ah, ok. ¿Y ahora? ¿Cómo funciona la capa óptica básicamente de luz? De la misma manera que nosotros podemos empujar a alguien, podemos usarnos para empujar a una canica, pero si nosotros empujamos, por ejemplo, una luz que incide, nos tiene un momento, digamos, a la canica de la otra superación izquierda, pero si tenemos otro ADN sinéntrico, el más propuesto, es que no también dar un momento en esa dirección. La suma de esos dos momentos, va a ser publicada, por lo que el objeto va a estar fijo. Y eso se puede intentar tanto con los objetos inéditos, con la acción de esta canica como con los sistemas biológicos. No sé cuántos veces tenemos que ver el problema difícil, que estamos trabajando, que era que hablaba a bacterias, las bacterias estaban moviendo por todos lados y de repente la picaba sin afectar a la bacteria y lo comprobaba simplemente desactivando la gran paulática y la bacteria seguía moviéndose como si no hubiera pasado nada. Simplemente es el susto de su vida de estar suspendida en el aire y saber qué le está pasando. Y es por este principio físico. Y eso precisamente es el hecho de que esta técnica no se impasiva, es decir, no destruya a lo que se llama algo como una bacteria o que no afecte a una de ellas que se llama Marocín. Es precisamente que se da una cantidad tremenda a este sistema. De la misma forma como nosotros usamos rangos eléctricos para doblar, estrigar, romper, deformar, podemos usar esas rangos para lo mismo. El rango, lo único que vamos a ir ahí es el rango de magnitudes en lo que serían las fuerzas que se pueden aplicar. Aquí ya estamos hablando de triconewtons, en el otro caso ya estamos hablando de milinewtons. Entonces, tenemos un rango de fuerzas que vamos a cubrir bastante amplio. Esta cosa que está aquí, bueno, gracias. Y, es decir, el problema es que precisamente esa trampa se pone sobre un rango de escopo, con el que estamos a ver qué no vamos a poder hacer. Ape. No es que sea un rango de rango, está básicamente esto, esto debe ser la tercera intención de milinewtons y otro tipo una de acción de acción, pero si pongo otra de otro lado, entonces, igual que también es simplemente ahorita el momento o fuerzas de ambos lados y esto va a estar básicamente difícil. Por supuesto que la física va a cambiar si la longitud de onda del producto que se está usando es mayor que el tamaño de la genita que usemos o si la longitud de onda es mayor que la longitud de onda de las que estemos usando, tal vez que ya es un tecnicismo, básicamente. Lo importante aquí es que solamente va a depender de las propiedades del material que estemos atrapando y del material en el que esté volando o agarrando o disuelto. este objeto que muchos caravans se acaban. Esto es lo que es una esquemática de lo que les decía, se usa antipetra, se usa una calica, se llama la de alguna o otra forma en esta transición de un parqueo para ampar la integridad de N. Estas cosas las podemos corcer y no solamente se hace caso, si no se puede que no es un sustrato en este caso agarraba la N, pero si se fijan puede ser cualquier cosa. podemos agarrar lo que sea. Aquí viene la física después, como podemos agarrar objetos y podemos estirar entonces esto va a funcionar como si fuera un resorte. es decir, yo le explico una fuerza, se explica una distancia, yo sé cómo es el oxidador armónico, yo puedo entonces hacer gráficas de extensión que logue con respecto a la fuerza, con ello puedo intuir o describir las propiedades en este caso de un ADN o puede ser un polímero, un biopolímero, cualquier polímero, una copilina, etc. y sí, exactamente este esto es algo a ver si es de la técnica de la máquina que no nos miraba, no importa, esto es lo que vamos a tener en el evaluatorio, esto va a estar aquí solucionadamente para finales de este año y aquí aquellos estudiantes que quieran atrapar objetos y jugar con ellos y sentirse como un dios de la punta de las batallas o bueno, hacer experimentos serios que son de ellos para manipular esta cosita y que se ve un poco muy claro pero no está es que sí, en el país básicamente está el objeto de la tecnología de la tecnología de la tecnología está construido para mantener la posición de las fuerzas esto está conectado a la computadora y básicamente es saber bueno que es hacer que es otra 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 que nosotros vamos a estar muy pendientes es que así como nosotros podemos ejercer de formar estirar etc con campos eléctricos muchos de ustedes ya les he enseñado que también es posible hacerlo con células esto que está aquí normalmente si nosotros tenemos un tejido celular y aplicamos tiramos una herida antes que contemos ese tejido ustedes saben que les sucede cuando se cortan esa cortada no se abre por cierto sino que se empieza a cicatrizar también el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo que tiene un sistema o otra forma que hace que los otras comiencen a cerrar de seguida resulta ser que estos cuatro hicieron un experimento en donde aplicaban campos eléctricos se fijan estamos un poco rápido esto bueno aquí está es de la vida ellos aplicaban un campo eléctrico en esta dirección esta es la dirección normal del movimiento de las células que debería tener de derecha a izquierda aplican un campo eléctrico de izquierda a derecha y en vez de estar salando la vida debido a este campo eléctrico lo que provoca es que comienzan esa célula se abría más es decir las células se mueven en la dirección del campo eléctrico aquí lo que hicieron es invertir la dirección del campo eléctrico y ahí vamos en esta dirección ese mismo efecto se puede ver aquí normalmente hay un pausen normalmente si no hay un campo eléctrico las células se mueven lo que es cierto o algo o algo no sé una actividad que estén haciendo si no nos aplicamos un campo eléctrico que es la parte del medio estos objetos se van a mover en la dirección del campo eléctrico y ese efecto se ve más en este tipo de células HN60 en donde normalmente se está moviendo la dirección del campo eléctrico se cambia en este punto se va a cambiar la fogalidad y va a cambiar la dirección entonces hay muchas cosas que se pueden hacer básicamente como que se está esto de los campos eléctricos obviamente la salida es algo así es algo que nosotros no podemos estar trabajando o se puede captar pero al final la verdad es que están ahí cancernos pero nosotros vamos a simplemente simplificar usando lo que sea la parte de la membrana que solamente nos vamos a quedar con estos objetos estos objetos que están aquí se pueden esta es la parte matemática se pueden caracterizar se puede hacer el tipo de comportamiento si se estiran si se toman si se comprimen o si se pillan entre una capilla al final de cuentas una membrana matemáticamente se puede representar como una superficie dos dimensiones en un espacio interdimensional ese tipo de tratamiento se puede usar con simple cálculo para determinar cómo podemos determinar cómo se va a doblar entonces ya vamos a hacer estos objetos que están haciendo estos objetos a doblarlos estirarlos nosotros podemos medir las propiedades mecánicas de la membrana un simple experimento de estirar algunas membranas nos podría dar información como qué tanta atención yo necesito para cambiar el área que van a que van a esa nueva esa nueva membrana así de esa manera podemos medir lo que sería o se ha hecho estas las herramientas están realizadas medir lo que sería cómo es la cooperativa en cada membrana pero hasta ahí está lo que nosotros ahora vamos a hacer es y se fijan uno de los elementos principales para el movimiento desplazamiento de lo que se llama la membrana era cuando se tiene el filamento de la actina vamos a poner la actina vamos a tener en el futuro vamos a tratar de formar si esto lleva un cambio en estas propiedades mecánicas entonces vamos a tratar de entender cómo es el movimiento de estos objetos también actualmente no solamente estamos metiendo lo que ya se estaba en la colaboración con la gente de salud y ahí en vez de meterle a tina o en youtube como los trabajadores que van a hacer aquí ahí se le metieron nanotubos los que están todos ahora bueno aquí hay un grupo que está maricano ellos trabajan mucho con minotúmuros todos nosotros encapsulamos minotúmuros y vamos a ver formas que cambien las propiedades también mecánicas de estos sujetos el grupo de salud y la persona que está acá es que ella ya lo hizo con células no no me tengo que cuando se metían en moldonas la actividad sináptica aumentaba esto de que la actividad sináptica se refiere al hecho de que los nanotubos son buenos productores de electricidad y es algo que también quisiéramos explorar como es que cómo es que realmente se iniciara en una célula para que eso lo vamos a hacer simplemente en una membrana estos objetos que son los que limitizan lo que sería la célula son fácilmente realizables en lo que sería el laborio eso se consombran de esta manera ahí están básicamente formando lo que serían las tablas etc 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 este tipo de simulaciones son las que yo les estaría bueno llegamos a hacer básicamente hay que complementar el trabajo de lo que sería un experimento una simulación y no sé todo el trabajo teórico al respecto a este es un ejemplo aquí es lo que realmente es en un laboratorio ok es algo muy el 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 este es otro de los cosas que vamos a ver en el laboratorio es un un tipo invertido con esas cámaras experimentales para hacer los análisis se pueden aplicar diferentes tipos de campos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer ya sea deformarlo romperlo o jugar con medios ¿sí? eso me lo voy a aplicar al final de cuentas es análisis de los que ya hemos practicado el tratamiento teórico también no es muy complicado al final de cuentas es una esfera es una esfera en la cual nosotros vamos a cambiar las propiedades diálticas del medio que está de la interfase que está este en medio de ellas aquí es donde me voy a parar precisamente esta es la parte teórica si nosotros tenemos ya tenemos descrito cuáles son las tensiones que se van aplicando debido a un campo eléctrico y si nosotros debido a las técnicas de mi escóper podemos medir cómo son las variaciones del área entonces podemos usar una ecuación como esta para tratar de hacer un ajuste sobre los datos experimentales que aquí se denontan con diferentes tipos de bueno hay dos regímenes este que está aquí es solamente el de doblado esta es la que nosotros vamos a usar como mente estaba bien establecida a lo mejor va a ser de hacer unos pequeños cambios para determinar cómo cambian esta constante que está aquí eso es el objetivo básicamente esta imagen acá es como así otra de las cosas que nosotros queremos inclusive trabajar es también lo que estamos viendo son las nanopartículas encapsuladas ya sea que estén adentro entre lo que sería la superficie en la parte que intervía de lo que se llama la bicapa o amarrarlas con algún con algún tipo funcional y hacer básicamente los procesos equivalentes como ahora un sistema de nanopartícula para cargar las propiedades mecánicas de estos objetos finalmente lo que quiero decir es el laboratorio este laboratorio donde vas a hacer estas cosas se va a instalar apenas va a comenzar a estar hace la semana que entra se van a buscar tesistas se buscan tesistas que quieran trabajar o aprender cómo se monta un tipo de laboratorio o hacer experimentos en la encapsulación de nanopartículas nanotubos encapsulación de actina nanotubos y los experimentos que resulten de ellos estos resultados son publicables muy bien yo quiero básicamente como les dije esta es una plática de porfajal porque ahora sí podemos arrancar anteriormente ya no estábamos aceptando los clientes porque no tenían un laboratorio pero ya vamos a tener un laboratorio entonces a aquellos que quieren entrarle a la área de lo que es la física o materia blanda pues con gusto acérquense ya sea con Puga esta en Pterla y su servidor para poder discutir posibles temas de investigación que van a estar centrados sobre todo en lo que lo queríamos anteriormente porque básicamente tenemos el público ok bueno por mi parte es todo y les agradezco su atención si tienen preguntas gracias aplausos Gracias. 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 ¿Te la veía? Bueno, sí. Bueno. Pero este... Sí, no se puede. ¿Ya hay equipo? ¿O apenas es un proyecto de pedido? No, ¿ya hay equipo? Sí, claro. Porque no tenemos ese lugar. ¿Ya hay lugar? Entonces este... Lo que sí... Lo que sí va a llegar después... Bueno, estamos... Ya no queríamos tener ningún equipo. Porque no teníamos donde ponerlo. Pero esto es lo siguiente que vamos a encontrar. Antes se habían ubicado estas cosas. Pero ya no son tantos. Casi con unos... Ah... Me dejé mi otro caso. Uy... Me dio. Ya, profe, ¿cuántas físicas se necesitan para estudiar materia blanda? Ah... Ah... Básicamente, como les dije, por ejemplo... ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah... Ah... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿La ley de Juna? No. Ok. No es tan sencillo. O sea... Es el tipo básica. Es que en la ley de Juna con esa nosotros podemos modelar muchas cosas. Sí, ahí... El experimento, por ejemplo... Se está poniendo en... Ah... El... 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 Entonces aquí. Este es el claretro, está... Sobre todo si está en la masilla, etc. Aquí está dentro del ruido. Hay que saber de la dinámica. Eh... Pero... Los principios... Vaya... En biofísica estamos... Eh... Todavía... No creo... Que se está en el punto de que se puede modelar con expresiones muy sencillas. Entonces lo puedes proponer. Entonces lo puedes proponer sobre el modelo. El modelo primitivo. Y después no puede ser complicado. ¿Cierto? Entonces, este... Al final de sus estudios de licenciatura son más que suficientes como para meterse en este tipo de problemas. Y obviamente se va bien complicando verlo. Vamos a hacer un ensayo más este... Estadística. 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 Estadística de trinos. Eh... Onorabilidad. Se va bien complicando. Y en este... En este caso. Leerse un poco de la monopilología. ¿Por qué? Porque a veces no sabes saber cómo están funcionando las cosas para... Luego tener ideas así. Ah... O sea... Exacto. Entonces es un poco multidisciplinar nuestra señora. Pero en la física... Bueno... Eh... ¿Sabes qué estás? Eh... Sexto. Sexto. ¿El 8 o el 10? No sé. De créditos. De créditos. ¿Qué pasa si son los clientes? ¿Qué pasa si son los clientes? Ah... Sí, bueno. Ok. Sí, ya este... ¿Me siguen más viejos? ¿Cabas? Pregúntenle a quién? ¿Qué pasa si no se le siguen? ¿Y tú? ¿Son los más viejos aquí? Hola, ¿a dónde vas? ¿Te pueden meter uno en el chat? No, es mucho más. Sí. ¿Eh? Una pregunta. ¿Qué es lo que parece que tiene la interacción de la fila con la música? ¿Y todas esas interacciones? Ah... No sé exactamente. ¿Qué vamos a ver? Eh... Yo creo que voy a tener el tipo de líquido que nosotros nos vamos a ir. Normalmente cuando está dentro de la célula, es una... Es un sistema de cadenas que va a ver en dos direcciones. ¿Exactamente con cuál tipo de líquido? No sé si es una... Si es una... Si se unen valentemente o se unen, este... A... Una simple integración de manos más. No estoy seguro de... Pero eso se va a saber. Es lo que quieras saber. ¿Tú sabes eso? ¿Qué es lo que te hace? Eh... La naturaleza de la interacción relativa con la bicicleta. Con la bicicleta, básicamente. Sí, la bicicleta. Gracias. No hay más que estar en el comentario, les agradecemos a todos. Gracias. 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 Gracias.